¿Quién es tu mamá? ¿Recuerdas este terrible momento? No, ella no es tu mamá. Señora Luciana, su verdadera hija la tiene Cristina Romero. No podrás imaginar lo que pasará. Si le hago daño, te juro que no me lo tronaría. ¿Te hace el hombre que te toca una vez? Uy, ¿pa' qué le das cabida? Te pega siempre. Dicen algo porque te damos la oportunidad de que tengas un partido como la Bibi. ¡Nos haces esto! No te pierdas ningún capítulo. Mire, estoy buscando a una paciente. Se llama Mónica Pastor. Desde el martes 2 de enero, 8 y 30 de la noche. BBQ, empezando a vivir en América.